Hola amigos de YouTube Diamantes del Ajedrez, nuevamente estamos aquí con un nuevo vídeo sobre el gambito Cochrane, el cual comienza con E4, seguido por E5, caballo F3, caballo F6, defensa Petrofo rusa, caballo por E5, D6, caballo por F7, las negras forzosamente capturan ese caballo y de esta manera pierden el enroque, lo cual puede ser una gran ventaja para las blancas. Si juegan bien, las blancas juegan D4, las negras capturan ese peón en E4, dama H5 provocando un jaque al rey negro, el cual se va a E7, dama E2, atacando al rey negro por medio de rayos X y ese caballo no puede salir de ahí, el rey se trata de escapar de ahí a F7, adiós caballo, Después de esto viene D7, tratando de intercambiar las damas, a lo que las blancas se niegan y tampoco pueden mover la dama, ya que si no, el rey caería. Pero las blancas tienen una mejor jugada que es alfil C4, dándole un jaque al rey negro, el cual cubre con el alfil en E6, pero después de esto viene una muy buena jugada que es dama F5 y aquí las negras abandonan. Ya que ese alfil no puede capturar al rey porque está amenazado por el alfil blanco en C4, entonces las negras tendrían que evacuar a su rey de esa casilla. Si lo mueven a G8, sería algo muy malo para las negras, ya que después de alfil por alfil, lo único que les quedaría sería dama por alfil y después de dama por dama, esto es un jaque mate. Entonces las blancas no pueden mover su rey a G8, pero si lo mueven a E8, básicamente sería la misma historia. Después de alfil por alfil, las negras estarían con una ficha en desventaja y aparte de eso, estarían en una muy mala posición. Después de esto, si las blancas juegan muy bien, tienen mucha ventaja para ganar, podrían hacer un enroque y después llevar todas sus fichas al ataque. Bueno amigos, eso ha sido todo, si les ha gustado el video no se olviden de darle like y si no se han suscrito aún, háganlo para que puedan recibir más videos como este. Nos vemos en la próxima.